¿Qué tal? Hoy me encuentro aquí con Pekas. Pekas es un gran danés. Los gran danés no son de Dinamarca, a pesar de su nombre. La raza se desarrolló mayormente en Alemania. Sin embargo, existen registros gráficos en el antiguo Egipto. En Grecia los utilizaban para cazar grandes presas, como por ejemplo jabalí, o para cazar venado. El dono es un animal que corría junto con el cazador en su caballo y que alcanzaba al jabalí y lo atrapaba. Una manada de estos animales podía detener un jabalí en lo que el cazador llegaba y lo mataba. Es un perro enorme. Es la raza más grande que existe, la más alta al menos. Probablemente no la más pesada, porque la más pesada debería ser un mastín, pero seguramente sí es el más alto. Es un perro que si quieres tener uno, tienes que pensarlo bien. Tiene varias cosas que deberías de pensar. Por ejemplo, la primera de ellas es que tendrías que entrenarlo desde muy chiquito a hacer del baño fuera de la casa. Porque, como ya te imaginarás, pues hace del baño bastante grande y también cuando mea, parece que es un chorro así de la regadera. Entonces es muy conveniente que lo entrenes desde muy chiquito para que haga del baño afuera. Es un perro que come mucho, tendrías que pensar en tu economía, porque come mucho y lo ideal es darle de comer alimento de muy buena calidad, porque son perros que no son muy longevos. Entonces, si no lo alimentas bien, en realidad vas a tener un perro que no va a vivir mucho tiempo. Son perros que tardan mucho tiempo en madurar. Su madurez llegará alrededor de los dos años. Estos dos años tendrías que alimentarlo en cantidades pocas y varias veces al día. Son perros que son propensos a que se les haga una torsión gástrica. Por lo tanto, es recomendable alimentarlos poco. Nunca deberías de sacarlo a pasear después de alimentar o jugar con él después de alimentar. Es muy fácil que el estómago rote en sí mismo y se bloquee el flujo sanguíneo, lo cual causa un dolor tremendo y podría eventualmente causar la muerte del perro. Es la causa número uno de muertes en Grandanés. Entonces es algo que deberías de tomar en cuenta. Deberías de tomar en cuenta sin duda tu economía, ya que es un perro que tiene varios problemas médicos y que sin duda tendrá un costo con el veterinario alto. Tiene problemas cardíacos, tiene problemas, como les decía, de displasia de cadera, puede tener problemas de... No sé, ya no me acuerdo ahora, pero bueno, miren sus manos de qué tamaño son, nada más para que se den una idea. Ve su mano y ve mi mano, es casi del mismo tamaño. ¿Ves? Y su pata es aún más grande. Es inmenso. Tienen mucha baba, ¿no? Te embarran todo el pantalón de baba. Miren nomás su pata. Quieto. Mira qué tamaño es su pata. Es enorme. Sus dedos son casi más grandes que los míos. ¿No? Mira. Es un perro, sin embargo, bastante gentil con los gatos, con otros perros. Se porta muy bien, la verdad, este. Es un perro súper fuerte. Ahorita se enterró unas espinas y ni siquiera hizo nada. Y tenía... O sea, pisó un abrojo y ni siquiera le importó nada, ¿no? O sea, ni cuenta me había dado que tenía las espinas hasta después. ¿Qué más les puedo decir? Es un perro... que es súper cariñoso y que le gusta estar encima de ti todo el tiempo. Yo lo acabo de conocer hace tres días, si acaso, y todo el tiempo ya quiere estar pegado a mí, se te recarga, se siente encima de ti. O sea, es... Le gusta mucho estar con la gente, ¿no? Entonces, como les digo, necesitarías pensarlo bien si quieres tener un perro de estos. ¿No? Si quieres que saque a pasear a tu perro, el número es 246-20-84864 y con gusto podemos salir tal vez con pecas, que es súper gentil, ¿no? Bueno, saludos.